Que lo admires Un buen hombre Agradable Pero que... Yo no entiendo muy bien que te pasa con él Que te gusta Besa bien Mejor, ¿no? Que no el teléfono, me parece Perdón Hola Hola, Juan, soy Luciana Hola, Luciana, ¿cómo estás? Yo bien, ¿vos cómo estás? Estoy en tu casa y me acabo de enterar lo que pasó Sí, es que estuve muy complicado Por eso no pude decirte nada Acá estoy ¿Dónde estás? En un hotel ¿Cómo en un hotel? No, no, pueden venir a mi casa Hay lugar suficiente, se pueden quedar... A ver, espera un minuto ¿Qué pasa, comisario? Luciana, ¿qué pasa? Tenemos una orden de allanamiento Venimos a detener a Rafael Cané Luciana, ¿qué es lo que está pasando? Espera un minuto, no entiendo Venimos a detener a Rafael Cané, doctora ¿Escuchaste? Mire, Juan no está Yo estoy hablando con él en este momento ¿Le quiere explicar usted? Sí, cómo no Hola, Juan Llegaron las pericias que encontraron en el arma de la casa del campo Sí, bueno, si bien hay huellas que están borradas, hay algunas de su padre Pero entonces ya no hay dudas Fue él quien mató al casero de Luciana Bueno, si no es así, va a tener que dar explicaciones porque había huellas de él ahí, ¿no? Es una prueba suficiente para detenerlo, Juan Mientras tanto, seguimos investigando sobre la muerte de su madre Muy bien, comisario, estoy saliendo para allá Juan, ¿qué pasó? La policía fue a mi casa, me van a arrestar a mi papá Buen día, dormilona Buen día Descansate, ¿eh? Sí, dormí mucho Un montón Debe haber sido la nochecita de amor que pasamos, ¿no? Sí Debe ser la noche de amor que pasamos ¿Sabés? Estuve pensando y Tendríamos que mudarnos a Al cuarto de mi madre Sí, le voy a decir a Doris que lo ponga en condiciones Me parece bien Sí, me parece bien porque es el cuarto principal Y nosotros somos los dueños de casa Le voy a pedir que saque todas las cosas que quedan de tu mamá Y que hoy mismo nos mudamos Sí Té, ¿qué te pasa? Nada, nada, nada Estaba pensando dónde habrá ido a vivir Te da lástima a tu mamá ahora, no, Rafael No, 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 esa señora que te mintió toda tu vida Que te dijo que eras hijo de Isidro Cuando sos el hijo de una aventura que tuvo Por favor Odio a los hombres débiles Así que no me desilusiones No, 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 soy un hombre débil No, no, no Fue un pensamiento nada más Es una mujer grande, ¿no? Pero está bien Está bien, está bien Se merece lo que le pasa Sí, por supuesto que se lo merece Y cuando te empiece a dar pena Acordate que Juan la está cuidando Viste que entre traidores al final se van juntando ¿Qué pasa, Dori? ¿No puede golpear la puerta antes de entrar? No tiene razón, Rafael Sos una desubicada ¿Cómo vas a entrar así sin preguntar? La próxima vez que lo hagas Pero paren con las amenazas Déjenlas para después Abajo está lleno de caras La policía Sí ¿Qué? No sé por qué Lo busco en usted Le pedí a Feli que me haga el aguante, ¿viste? Porque por el momento no tengo a dónde ir Hasta que ahorre algo de plata Me alquile algo Y ahí sí, me voy de tu casa Pobre Felipe No debe estar hecho pelota No, si Felipe es un nene No, ya va a conseguir a alguien de su edad Ya se le va a pasar Y mientras tanto se va a divertir Si a él le encanta la joda Sí, puede ser Manu Decime la verdad ¿Quién es la mina? Que me dijiste el otro día Que te gusta Son cosas mías, Penélope Yo sé por qué no me lo querés decir Es Gutiérrez ¿No? ¿Qué? 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 ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué? No sé Se me ocurrió No veo que estés con alguien más ¿Qué te ocurrió? ¿Pero qué clase de enfermo te pensás que soy? ¿Eh? Es la ex mujer de mi papá Es la mamá de mi hermanito ¿Qué te pasa? Bueno, perdón No pensé que te iba a molestar tanto Perdón Bueno, sí, me molesta ¿Eh? Me molesta mucho Además, no No me gusta a nadie Te mentí ¿Me mentiste? ¿Por qué? Porque no quiero tener problemas, Penélope Por eso ¿Por qué problemas? Que eso que Quiere decir que yo también te gusto Dale, Manu Intentémoslo Yo soy libre ahora No da Sabés que no da la situación, Penélope No podemos hacer nada Manu, lo que no da Es que no nos hagamos cargo De lo que nos pasa Vos a mí me gustás Desde el primer día que te vi Te juro Y Yo sé que también te gusto Mirame a los ojos Mirame a los ojos Y decime que no te gusto Mirame Por favor, que nadie sepa esto Por favor ¿Qué decís? Que por lo menos esperemos un tiempo Hasta que Felipe haga su vida Pero que nadie se entere Te lo pido, por favor No, está bien Está bien Yo tampoco quiero lastimarlo ¿Qué significa esto? ¿Qué hacen todos ustedes en mi casa? Venimos a detener a Rafael Canez, señora Bueno, sin una orden de arresto No se lo van a poder llevar Así que les voy a pedir Por favor, que se vayan Está la orden de pedida por el juego De todas maneras Les voy a pedir por favor Que se retiren por donde ingresaron Porque Rafael no está en la casa Eso no voy a tener que ver Con mis precios ojos Muchachos Revisen toda la casa, por favor ¿Vas a ir hacia arriba? Sí, vamos Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien Todo bien ¿Vos? ¿Estuviste con Augusta? Sí Me quedé con ella toda la noche Está en un hotel Muy lindo Ah, mira qué bien Sí, está bueno dormir Sí Estuvo Juan también Ah, claro Es el nieto Obvio Pasó la noche En el hotel ¿Qué pasó la noche? No me pensás decir nada Pasé la noche con mi ex ¿Y te lo tomás así? ¿Qué querés que te diga? A ver ¿Qué te puedo decir? Mirá Si yo no confiara en vos Sería torturante Y yo no quiero sufrir por esas cosas No, no te ponés que un poco celoso A ver, José Allá estuviste con él ¿Sí? Hoy estás acá conmigo Si yo no te importo en absoluto No venís a estar conmigo ¿Me equivoco? No Mirá, José Quiero que entiendas algo Yo Cambié mi manera de pensar Estoy viviendo Mi vida Día a día Y no pienso en el mañana Mi corazón Y mi cabeza Funcionan de esta manera Es que a veces no te comprendo Y es lógico Porque somos distintos Porque vivimos otras cosas A ver Yo tengo una relación Con mi ex Pero eso no significa Que vuelva a estar con ella A mí lo único que Que me interesa saber Es una sola cosa Vos ¿Con quién querés estar? ¿Conmigo? ¿O con Juan? ¿Te faltó esto? ¿Qué haces? Loco, qué casualidad Bueno, no tanta No tanta Mi vieja me dijo Que te mandó a hacer las compras Para la pastelería Así que Vine a darte una mano Bueno, gracias, loco Gracias, en serio ¿Vos bien? ¿Cómo estás? No, yo no Yo estoy hecho pelota No sé cómo voy a seguir sin ella Manu, ¿entendés? No, no sé Que yo estoy enamorado en serio de ella Bueno, tranqui Tranqui, sos pendejo Tenés toda una vida por delante Pensá que ahora Te podés encargar a la mina que quieras Sin tener que pedirle permiso a nadie No, no me interesa a otra mina Yo quiero a Penélope, Manu, ¿entendés? Yo la amo Yo me llevo a enterar Que estás con otro flaco Y yo me muero, boludo Ya le dije que salió a la mañana muy temprano Y no dijo a dónde Se llevó un bolsito Más vale que sea cierto Porque encubrir un prófugo es delito, señora Buscamos en todas partes Y no lo encontramos Comisario Ah, vio, vio ¿Qué le dije? Perdón, ¿y esta escalera donde conduce? ¿Qué escalera? ¿Esta, si era? Va al altillo Pero la verdad es ridículo que busquen Porque no hay nadie Tolosa, revisen todo Gracias por haber un esperado ¿Y cómo está la situación? La casa está llena de policías No saben si está acá No lo encontraron todavía Vos lo denunciaste No pienso darte una sola explicación a vos Qué basura que sos Una vez que tu papá logra ser feliz Vos le haces esto Le recomiendo que no ofrezca la menor resistencia, Karen ¡Abre la puerta de una vez! ¡Abre la puerta, carajo! ¿Y qué te pasa entonces? Ya sé Estás así por el chileno bombonazo ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te enamoraste! ¡Te enamoraste! ¡Qué manera de decir pavada, realmente! ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo? No quiero complicaciones? No quiero complicaciones El tipo ya te demostró que te quiere Te quiere rica, te quiere pobre, te quiere así malvada como sos te quiere Eso es una estupidez Porque está solo, porque está despechado por lo que le pasó con Josefina, nada más No, no, el tipo se la jugó El tipo puso lo que había que poner ¿Acaso no se iba a ocupar de la hija que tuvieron, eh? Puede ser No digas puede ser, puede ser, puede ser No seas injusta, che ¿Sabés qué? Yo lo que haría si fuera vos Iba al lugar donde dejé la nena La agarraba Me iba con el chileno J a vivir para toda la vida, nena, hasta que me muera ¡Gracias!